...información en vivo que tenemos a continuación. Super Junior llega al Perú, una de las bandas de K-pop que más fanáticos ha cosechado en nuestro país arriba. Y ya la fanaticada está volviendo loca. Exactamente, están haciendo cola desde ya. Nuestro compañero acá también. Pónchame, 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 que hemos traído a la fan de Super Junior. Pónchame, la haría está. Para que bailen, para que no les pierdan. Llegaron también las fans de Super Junior. Estaban acá afuera del canal y le decimos, por favor, ingresen. No, pero es que ellas vienen breve porque traen unas delicias que no les vamos a contar todavía. No, no les vamos. Más adelante, más adelante vienen. Pero sí, son fanáticas de esta banda de K-pop Super Junior como las que ya acompañan a Henry, que también se ha vuelto fanático. Es fanático, es fanático. Se quiere hacer ya el corte P, el corte honguito. Y lo tenemos ahí con el desarrollo. Henry. ¿Cómo están, compañeros? Efectivamente, bueno, ya nos metemos también a la onda de Super Junior, a la moda de K-pop, que el día de mañana, pues, va a llenar el Estadio Nacional, como me cuentan sus fanáticas, que quieren seguir cantando. A ver, otra canción. Lo siento, lo siento, yo no tengo prisa, vamos lento. Lo siento, lo siento, les te cansai. Si te ves hoy, mañana me voy, loca por ti no estoy. Ahí estábamos, Super Junior, que justamente me contaban, pues, es de la segunda generación de K-pop, ¿no es así? Esta banda que es una de las mejores y, obviamente, pues, tercera visita en el país. Exacto, Super Junior viene por tercera vez a Lima y estamos esperando con todos los preparativos para que llegue en su llegada. Cuéntame, ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es esto? ¿Ustedes son tan fanáticas? Sí, este es un light stick, es un light stick oficial de Super Junior, es la primera versión, Super Junior tiene dos, pero esta es la primera. Mayormente se usa en los conciertos. Ahora, chicas, por favor, todas las que vayan al Estadio San Marcos, sí o sí van a llevar estas varitas de luces, que es una cultura de K-pop, ¿no?, de todas las fans. El artista sale y todas las fans están presentes con el light stick y se sincroniza con el concierto. Ajá, y cambian de color y todo. ¿Dónde conseguiste esto? ¿Lo compraste? ¿Fue de los conciertos? Sí, de Corea, es oficial, es de Corea. Haces los pedidos, puede ser con el fan club o con una página confiable y te lo trae. Como puede ver, todo es azul zafiro, que es el color oficial de Super Junior. ¿Qué tiene Super Junior que la llama tanto, que la siguen, tú me dices, desde 2019? Sí, comparado con otras del, soy nueva, pero sí, me gustó mucho, no solo su música y que son guapos, etc., sino que ellos son muy carismáticos en televisión, se han hecho presentadores, actores, etc. Y también que son un ejemplo de personas porque han tenido 17 años de carrera y nos han enseñado mucho, perseverancia. ¿Cuáles son esas canciones que mañana, de hecho, vamos a vivir, vamos a vibrar? Este, por ejemplo, Sorry, Sorry, Mr. Simple y también las canciones latinas, como tiene, ahora tiene un cover de Luis Miguel, que es Ahora Te Puedes Marchar, que también está en el set list, Lo Siento y One More Time. ¿Sabes el cover de Luis Miguel? Claro, por supuesto. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que asignarte siempre a ver por qué, y ahora me llamas, ¿me quieres ver? Me juras que has cambiado y piensas en volver, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Quedan poquitas entradas mañana. Quedan poquitas entradas para el Estadio Nacional. Para el Estadio San Marcos. Ah, San Marcos, perdón. En los nervios. Para el Estadio San Marcos, así que compren sus entradas en teleticket. No se olviden, chicas, tenemos que llegar al soldado. Listo, chicas, ahí está. Despedimos con una canción, nos despedimos con una canción. Vamos, vamos, chicas, ahí estamos. Ya saben, mañana San Marcos, entonces, a partir de la 18. No se olviden, por favor, mañana San Marcos, San Marcos. Y no se olviden que también el día de hoy es su cumpleaños de SIWO. Y también mañana vamos a cantarle feliz cumpleaños. Y van a estar con nosotros acá en Perú celebrando su cumpleaños. Entonces, chicas, nos despedimos con una canción. Muchísimas gracias, vamos. Gracias. ¿Cómo le hacemos para volverte a enamorar otra vez? Déjame entrar otra vez. Muchas gracias, ahí te dejamos cantando allá. Pero aquí también en el estudio ya estamos con las fanáticas ahí que le están enseñando.